oferta de terrenos estos terrenos están ubicados a tan solo minutos del centro de la ciudad de amasaya o bien hacia lo que es carretera tipitapa managua como puedes ver en este recorrido estamos tratando de informarte y que tengas una referencia exacta y ubicación hacia los terrenos estos terrenos miden lo que son 300 barras cuadradas o bien sea 10 barras de ancho por 30 barras de fondo como es aquí esta es la rotonda de la circunvalación o la carretera nueva que se hizo en el despido en indirí hacia las flores como puedes observar en este recorrido vamos en dirección hacia el kilómetro 40 esta es la carretera que te dirige hacia tipitapa o bien la zona norte de nicaragua es una zona muy poblada ya se encuentra lo que es un 90 por ciento de población con familias y personas trabajadoras dedicadas a lo que es la siembra de grano básico o las diferentes actividades agrícolas si buscas tranquilidad y confort estos terrenos están idóneos y adaptos a lo que tú estás buscando ya que la zona es un área totalmente privada y toda su documentación está en regla y orden ya aquí ya vamos llegando a lo que es en la entrada principal estos terrenos de la carretera están ubicados aproximadamente entre unos 4 a 5 minutos ya bien sea en vehículo o bien u otro medio de transporte el área es una superficie plana como ves aquí tomamos de referencia de este vehículo blanco en cual te muestra y te orienta de que hay acceso a vehículos hasta los terrenos en camino en muy buen estado de igual manera tendrás acceso a lo que es otro medio de transporte hasta los terrenos obtengú terreno a tan solo tres mil dólares de contado y aplica el bono en la compra de tu terreno ya aquí vemos que tienes acceso a lo que es el vehículo hasta los terrenos sin ningún inconveniente aquí vamos hacia los terrenos como ves el camino o la entrada como tú desees llamarle está totalmente en muy buen estado en lo cual tu vehículo u otro medio de transporte que tú requieras puedes llegar hasta los terrenos ves que a los alrededores hay familias no es totalmente una zona que está muy desolada ni nada por por decirlo que hay casas hay quintas hay familias aquí estamos ya lo que es a la entrada principal de los terrenos si es de tu interés y deseas visitarlos en sitios puedes contactar los de los teléfonos aquí presente o de igual manera puedes venir con tu asesor legal para que puedas ver lo que es la documentación y así estés tranquilo sobre los terrenos y si deseas comprar que te guste todos los terrenos que te guste y si te guste el pincel de tu asesor legal para